El Día de Nadar El Día de Nadar El Día de Nadar El Día de Nadar La lluvia patinada, nos salió el calcón, a nascar y cantarás, la gran lluvia boca a poc, la bella María y toda una flor, y a nascar y cantar la torre, y pasó la aleluya, aleluya. La lluvia patinada, nos salió el calcón, a nascar y cantarás, la bella María, y a nascar y cantarás, la gran lluvia boca a poc, y a nascar y cantarás, la torre, y pasó la aleluya, aleluya. ¡Gracias!